Y estamos ya en el segmento más esperado del día viernes que es feedback porque entrevistamos a las comunicadoras y comunicadores del país pero no desde un punto de vista tan profesional sino desde su punto de vista humano y para este día viernes tenemos una invitada espectacular, gracias por aceptar nuestra invitación María Isabel Carmiñani Buenas noches. Al contrario muchas gracias a ti y a todos ustedes por la invitación, realmente feliz no me podía perder por supuesto esta oportunidad me encanta estar al fin solos Perfecto, estamos al fin solos María Isabel y bueno vamos a conversar un poquito de ti, vamos a conocerte desde tu lado humano y una de las primeras preguntas, ¿cómo fue tu niñez María Isabel? Bueno una niñez recuerdo hermosa maravillosa, crecí en un barrio donde hice muchos muchos amigos en un hogar lleno de amor mis padres se divorciaron realmente cuando yo tenía 14 años pero el mayor tiempo de mi infancia realmente estuvieron juntos y fue muy lindo porque realmente recuerdo todos los recuerdos que tengo en mi infancia son maravillosos, muy felices y bueno dentro de este hogar que en ese tiempo estaba tan unido con mi papá, con mi mamá y realmente tengo solo momentos maravillosos en mi mente, luego ellos se divorciaron hubo algunos problemas ¿Cuántos hermanos tiene? Pero hoy Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos Un montón, conmigo somos ocho o sea bueno, mi papá tiene ocho hijos en total, yo tengo dos hermanos del matrimonio de mi papá y de mi mamá, somos tres y de ahí sí tengo un hermano que tiene ya unos, va a cumplir creo que cuarenta y nueve años, si es que no me equivoco el mayor, y la chiquita Juliana tiene ya ocho años, va a cumplir nueve Bueno María Isabel, tú eres de aquí de Quito Sí ¿En qué colegio, en qué escuela estuviste? Bueno estuve en el English College en la escuela en el jardín de infantes también estuve en el English College ahora que me acuerdo después pasé un tiempo al colegio SEC y de ahí me cambié al Yesval esos fueron los tres colegios que estuve Uno de los momentos más hermosos que te acuerdes de tu niñez María Isabel De mi niñez, niñez, o sea de pequeñito, pequeñito De pequeñito, algo que te haya marcado en tu vida Marcado en mi vida Recuerdo lindo que tengas Un momento maravilloso No sé, yo siempre me acuerdo cuando viajábamos con mis papás Mi papá es, bueno, hace películas, es actor y por su trabajo nos llevaba mucho al oriente Sí, y yo en ese tiempo es como que, claro íbamos tanto al oriente que yo les decía a mis papás No, de nuevo al oriente, no Pero ahora, recuerdo, no sé, con tanta añoranza porque claro, ellos filmaban mucho las películas las producciones, los documentales en la Amazonía ecuatoriana Entonces tuve la oportunidad de conocer muchísimas partes de la Amazonía ecuatoriana y en algún momento les decía a mis papás No, ya no vayamos allá y claro, era por trabajo que tenían que ir pero ahora en cambio añoro tanto y cuando regreso por trabajo muchas veces ¿Qué parte de la Amazonía te trató más? El coca El coca, siempre íbamos era muy habitual que vayábamos y pasamos momentos tan bonitos en familia pese a que mis papás tenían que trabajar pero fueron momentos que añoro y que recuerdo con mucha nostalgia y con mucho cariño porque bueno, en ese tiempo también mis papás estaban juntos y tienes esos recuerdos los niños siempre queremos que nuestros papás estén juntos entonces eso me llena el alma ahora que vuelvo a recordar ¿A quién eras más apegada? ¿A papá o a mamá? Yo a mi papá de pequeñita pero claro, hubo ciertos tiempos después era mi mamá sobre todo obviamente cuando se separaron me hice muy pegada a mi mami y ahora yo creo que con los dos los dos nos llevamos muy bien Bueno, ¿a los cuántos años te casaste, Marisabel? No hace mucho casi me quedo en la percha ¿En serio? ¿De cien? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, ahora tengo 34 años me casé cuando prácticamente he cumplido los 30 entonces yo dije que me agarré del último tren que pasó ¿Tienes niños? Sí, tengo una bebé, se llama Luciana va a cumplir 3 años y es el amor de mi vida la luz de mis ojos ¿Más hijos o hasta ahí vas a llegar a Marisabel? Bueno, sí, quiero tener otro cuando Luciana tenga 15 no, mentira no, estamos viendo que mi esposo no te digo ni nos sí quisiera darle una hermanita un hermanito a Luciana no me gustaría que se quede solita pero por el momento, por el momento realmente no está en los planes ¿Cómo es María Isabel en casa con su esposo, con su hija? Bueno, creo que de lo más relajada un poco molestosa un poco complicada ¿Qué te gusta hacer cuando llegas a casa? Bueno, sales del canal llegas a casa ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Ay, no, yo ver a mi hija y a mi esposo o sea, para mí también, bueno el horario de nuestro trabajo es bastante complicado muchas veces incluso yo trabajo a veces los domingos los fines de semana entonces lo mejor es llegar a mi casa y estar con mi hija y mi esposo o sea, no hay mejor plan a veces mis amigas me dicen no sé, salgamos a un lado y claro, sí, obviamente sí, necesito también un espacio para mí para mi tiempo sin embargo yo mil veces prefiero quedarme en la casa viendo una película comiendo pizza no sé, haciendo alguna cosa jugando con mi hija eso me llena totalmente Regresemos un poquito a tu época de colegio ¿Eras amiguera? Uy, bastante ¿Sí? ¿Te gustó ir a fiestas? También, bastante ¿Sí? ¿Cuál fiesta te acuerdas que le hayas desobedecido a tus papás y que te saliste a esta escapada de la casa? Un montón ¿En serio? Yo perdí la cuenta ya ¿En serio, Sara? Lo que pasa es que claro, yo pienso que como mis papás se divorciaron mi mamá se quedó de madre y padre entonces se hizo mucho más obviamente era más estricta que antes entonces claro se volvió más estricta ejercía mucho más control porque tenía miedo que los hijos ella decía que se me van a ir de las riendas entonces yo creo que por eso era muy estricta en muchas cosas y no os dejaba mucho salir entonces por ejemplo nos decía verás sales porque tienes que estar aquí al máximo a las 10 de la noche ¿Y llegabas a las 10 o no? No, pues obviamente ¿Eras rebelde? No, sino que muchas veces no entendía a mi mamá que no tenía con quién regresar a la casa entonces claro nos tocaba hacer pero un montón de cosas para poder volver y ya se complicaba llegaba a 10 y 10 y ya me castigaba un mes entonces claro como estaba castigado un mes yo ya hacía algunas cositas para poderme escapar de la casa me subía por el techo me botaba por la puerta y ahí me esperaban mis amigos y nos íbamos y dejaba una almohada puesta en la cama ¿Y tu mami qué te hizo el día que te descubrió? Uy, no les cuento me dio una pizza ¿En serio? Si, es que antes era así definitivamente a veces dicen no, no realmente así era el tema cuando uno se desobedecía ¿Cuál era el hobby que más te gustaba en tu adolescencia Marisabel? Ay, no, jugar fútbol ¿Jugar fútbol? ¿En serio? Amo jugar fútbol ¿Todavía lo haces? A veces sí ahora porque ya bueno, me dedico más a ser mamá esposa y periodista he dejado un poco la actividad pero fue algo que siempre me apasionó en ese tiempo yo me acuerdo que no era tan fácil una liga profesional de mujeres pero si es que habría existido en ese tiempo créeme que me hubiera hecho futbolista profesional me encanta el fútbol y aquí donde me ves yo siempre he sido como muy machona por decirlo me encantan las cosas de aventura me encantan los juegos de hombres entonces me encanta el fútbol ¿Cuál es la cosa más loca que has hecho en temas de aventura? uy bueno una vez por reportaje me lancé de un puente que realmente yo dije eso sí te filmaron claro me filmaron hice un reportaje me lancé de un puente y yo me parece que dije ay no o sea es maravillosa pero no me volví a lanzar o sea ya me quedó como de booty despedida realmente bueno este vamos a la esencia de María Isabel en una palabra ¿cómo te definirías tú? como graciosa ¿sí? sí no sé me gusta como siempre tratar de hacer reír a la gente me gusta verles felices entonces pero en el canal se te ve muy seria ¿no? es una imagen totalmente seria o sea no dentro del tema de tu entorno familiar de amigos tú eres muy bromista sí bueno lo que pasa es que también el trabajo muchas veces me dicen oye Mari el que te vea ahí te compra porque claro o sea mis amigos que me conocen soy totalmente la otra cara de moneda pero mi tipo de trabajo demanda seriedad entonces en la tele tú no puedes presentar una noticia no sé una noticia triste sonriendo entonces muchas veces a veces la mayoría de noticias lamentablemente son malas y tienes que mostrar otra cara pero es totalmente diferente a quien soy fuera de pantalla bueno como te conociste con tu esposo y después como decieron el tema de llegar al matrimonio bueno fue lo más raro del mundo realmente uno siempre como que visualiza el momento sobre todo las mujeres que vamos a conocer a alguien o en donde vamos a conocer a alguien bueno fue en un café con amigas la que ahora es mi cuñada me dijo te voy a presentar a mi cuñado y yo le dije claro es la esposa del hermano de mi esposo y con cuñado me dijo te voy a presentar y yo le dije bueno a ver muéstrame la foto ya me muestran la foto y ya que le voy a decir porque ven siempre esas dudas muéstrame la foto y los sentimientos eso también es súper importante pero claro o sea uno tiene que ver también el amor entrar por los ojos entonces dije muéstrame la foto ay si está bien ahí sí está lindo y bueno de ahí fue el café en verdad ni siquiera conversamos ese día él también es un poco tímido entonces realmente se viene conversamos pero luego volvimos a salir nos conocimos y realmente estuvimos dos meses de novios me pidió matrimonio a los dos meses nos casamos a los cinco meses el civil y a los seis meses el eclesiástico o sea fue un flechazo sí fue algo súper loco realmente bueno ahora vamos a hablar un poquito del tema profesional cómo nace el tema del bichito del periodismo María Isabel bueno te cuento que yo siempre quise ser actriz realmente por ahí comenzó la cosa yo quise ser actriz mi sueño era ser actriz y posterior a esto claro mi papá como actor yo me enamoré de esa profesión sin embargo bueno comenzó a pasar los años y fue me acuerdo justo el atentado a las Torres Gemelas y yo estaba todavía el once de septiembre el once de septiembre de dos mil once no dos mil dos dos mil dos mil uno sí estamos locos claro que hace tanto tiempo sí tanto tiempo ajá y bueno fue justo el atentado yo me acuerdo que todavía estaba en el colegio era joven aún y comencé a ver todo este desplazamiento periodístico y veías a periodistas de todo el mundo informando lo que estaba pasando y en ese momento fue que yo dije yo quiero estar ahí yo quiero estar contando lo que pasa yo quiero ser parte de la historia quiero contar lo que sucede en el mundo ¿cuántos años tenías ahí? yo en ese entonces tendría unos 17 años ahora tengo 34 17 años y bueno dijiste yo quiero estar ahí y dónde dónde hiciste el tema de tus primeras prácticas cómo fue el vínculo con los medios de comunicación en este caso con la televisión María Isabel bueno realmente yo trabajé siempre en la televisión o sea las oportunidades que he tenido periodísticamente siempre se han dado en televisión en televisión comencé en un canal pequeñito bueno luego no pasó mucho tiempo ¿cuál canal fue? en Telerama en Telerama ¿cómo golpeaste la puerta? ¿cómo hiciste para poder empezar? sabes que realmente coincidió yo quería primero hacer mi tesis y luego comenzar a trabajar bueno yo siempre he trabajado nunca siempre desde que estuve en primer semestre de la universidad trabajaba no en la televisión pero trabajaba en otras actividades entonces porque obviamente tenía que también parte de mi sueldo iban destinados a mis estudios entonces obligatoriamente yo tenía que trabajar entonces justo una de mis profes me dijo Marisabel hay una oportunidad estaban buscando una reportera en Telerama le dije ¿sabe qué? lo que pasa es que ahorita no quiero ya centrarme porque quiero graduarme porque después ya comienzas a trabajar y no te graduas nunca me dijo pero no pierdes nada anda a ver yo bueno di la carpeta al otro día me llamaron que vaya estás contratada sí me entrevistaron estás contratada y no les podía decir que no entonces dije bueno comenzamos a trabajar y claro el trabajo en los medios es súper demandante sabes a qué hora entras pero no sabes a qué hora sales entonces atención comunicadoras y comunicadores que les gusta el mundo de la comunicación lo que dicen si nos escuchan por favor es un gran consejo que les da entiendan eso claro entonces yo dije no ahora no voy a graduar nunca porque aquí rato hago la test y uno siempre pretexto no es que no tengo tiempo no tengo tiempo después entendí que son pretextos y cuando uno quiere puede y me acomodé el horario y finalmente lo logré me gradué y eso fue justamente ya comencé a entrar mejor dicho me cambié de telerama de Coavisa al poco tiempo y sabes que Coavisa ha sido mi casa y me quedé ahí de largo y he hecho carrera ya durante nueve años ya ¿cuál es el reportaje que más te acuerdas? el que más te acuerdas y también ¿cuál es el reportaje que más te ha llegado al corazón al alma que has hecho? bueno muchísimos la verdad el corazón que me han llegado al alma yo cubro mucho los temas de salud y es muy duro porque realmente yo tengo que ver todos los días diferentes realidades y de muy de cerca y ves el dolor muchas veces de pacientes por ejemplo con enfermedades catastróficas que ahora las entrevistas y que mañana no están y que tú ya creas un lazo con ese entrevistado ¿me entiendes? lo conoces te haces amigo y luego resulta que preguntas y lamentablemente ya falleció entonces son esas cosas muy duras que son diferentes realidades y que te cuestan mucho cubrir por ejemplo una de las cosas que más me ha costado cubrir en mi carrera son el tema de abuso sexual a los niños ¿te has quebrado en algún reportaje? todo el tiempo todo el tiempo o sea yo me cuesta muchísimo desde que soy mamá a lo menos me cuesta muchísimo hacer ese tipo de reportajes hay veces que le pido a mi jefe por favor a mí no no me manda a mí pero yo soy la que cobro salud me toca irme a mí es durísimo es durísimo no sabes claro todos los testimonios de vida que tú estás viendo ahí aparte de eso María Isabel ¿cuál faceta te gusta más de reportera o de presentadora? sabes que yo nunca soñé con ser presentadora mi sueño siempre fue reportera estar en el lugar de los hechos viajar no sé me encantaba por ejemplo me encantaba irme a manifestaciones me decían antes de manifestación y yo era feliz te gustaba me encantaba no te daba miedo no me daba miedo para nada hoy sí hoy sí después de que soy mamá me dicen tienes que irte a una marcha yo les digo no gracias paso mándeme a cualquier otro lado por favor porque claro ya proteges tu vida por tu hija pero antes no no entonces claro presentadora fue algo que incursioné realmente sin imaginarme en ese momento yo sí quería en algún momento tal vez sea presentadora pero en ese rato yo quería ser reportera solo reportera pero se dio la oportunidad y también me encanta o sea me encanta y eso también me ha abierto muchas puertas ¿cómo combinas el tema de tu profesión con tu vida diaria cotidiana? uy es durísimo es durísimo porque muchas veces como madre como esposa te recriminas te sientes mala madre mala esposa al no compartir mucho tiempo con tu familia o sea es súper duro pero claro a la vez también mi profesión me llena muchísimo o sea realmente me llena de poder ayudar a la gente porque a través de lo que yo hago en el espacio de comunidad o en los noticieros tú tienes la oportunidad de ayudar a la gente entonces eso también me llena muchísimo entonces bueno afortunadamente yo entro a las 5 mañanas hago a los 2 pero yo también tengo un negocio propio entonces me dedico entre el negocio entre el trabajo y mi casa entonces si me cuesta es muy duro en la tercera parte vamos a hablar de esa faceta de María Isabel como empresaria pero ya mismo ya mismo llegamos ya mismo llegamos ahí bueno un poco la pregunta que siempre les daba a todos mis entrevistados con respecto a la comunicación en el país ¿cómo has visto estos 12 últimos años la comunicación en el país María Isabel? bueno en los 10 últimos años realmente te digo fue algo muy duro lo que pasa es que yo no podía comparar porque yo comencé haciendo comunicación en el anterior régimen ¿sí? yo comencé a hacer comunicación entonces yo no tenía la posibilidad de comparar qué tan difícil era en ese momento hacer periodismo entonces para mí obviamente todo el mundo me decía es que es muy difícil es que ya no son las mismas fuentes ya no puedes abrir no tienes el mismo acceso a la información ¿te sentiste amordazada? ¿sabes que yo lo que sí sentí fue que no podías acceder a la información a veces muchas veces impotencia ¿me entiendes? porque tú tienes que responder por ejemplo no sé tienes algún entrevistado que está atravesando un problema difícil y tú necesitas la versión de las autoridades y no te quieren dar ¿me entiendes? pacientes que por ejemplo no tienen medicinas en un hospital y te sientes impotente porque el hospital te decía simplemente no, no le vamos a atender ¿me entiendes? había mucha restricción en el acceso a la información en ese sentido es que yo sentía como impotencia como iras porque no tenías los recursos para hacer tu trabajo y te cerraban las puertas ahora en estos dos últimos años he visto un cambio radical para mi punto de vista es decir yo sí siento que en las diferentes instituciones de gobierno hay mayor apertura incluso como tratan a los periodistas yo veo que es totalmente diferente a como fue en la década del régimen anterior ¿en esa década cómo viste que manejó la comunicación el gobierno ¿lo manejó bien? ¿qué crees? o sea yo creo que tenía monopolizado obviamente los medios de comunicación o sea obviamente se transmitía eran muy cuestionados perdón los medios privados porque decían que transmiten lo que les convenía ¿me entiendes? pero realmente en los medios públicos en cambio tú también veías que transmitían lo que les convenía y ahí sí era súper duro porque ni siquiera es que buscaban la contraparte ¿me entiendes? a nosotros por obligación la ley de comunicación teníamos que buscar la contraparte pero los medios públicos muchas veces no se veía eso ¿me entiendes? solo sacaban como una versión de las cosas y a mí sí me parece que fue un manejo totalmente a favor y lo de la publicidad de gobierno ¿cómo lo viste? ese bombardeo ¿estuvo bien? ¿estuvo mal? ¿cómo lo viste tú? desde el otro punto de vista desde obviamente desde la parte de la cancha como periodista bueno yo sí creo a mi criterio personal que es muy peligroso que un gobierno tenga todo este aparataje estatal ¿sí? porque manejaba no solamente medios de comunicación o sea manejaba todo el estado entonces yo sí creo que eso es muy peligroso de cuanto publicidad porque solo estás dando información en una sola vía ¿entiendes? entonces sí creo que fue una manera que le favoreció muchísimo al gobierno que le favoreció demasiado al gobierno pero que no necesariamente era la verdad de lo que estaba pasando en el país ¿cómo nace ese bichito de ser emprendedora empresaria? estás en la televisión estás en tu casa ¿y cómo nace ese bichito de ser empresaria y emprendedora? bueno realmente nace de una conversación familiar un día decíamos el país estaba atravesando momentos duros está atravesando también momentos duros hubo muchos despidos en medios de comunicación ¿sí? entonces yo decía bueno hoy estoy trabajando gracias a Dios tengo un trabajo sin embargo uno no sabe mañana entonces dije ¿por qué no comenzar a emprender algo? hagamos algo y decíamos esto con mi con mi cuñada comenzamos a platicar y dijimos ¿sabes qué? ella comenzó a hacer unos productos artesanales y yo les decía oye son súper buenos tus productos o sea sácalos véndelos y un día le dije ¿sabes qué? ¿por qué no nos asociamos? ponemos una marca nos asociamos y no sé se nos metió este bichito y comenzamos a trabajar en eso y de la noche a mañana en verdad bueno luego de mucho trabajo ya o sea ya estaba lo que tanto habíamos soñado lo que tanto habíamos discutido en reuniones familiares un abrirse de ojos después de claro muy duro trabajo pero ya estábamos con el negocio que nos metimos de cabeza que chévere ¿y de qué se trata el negocio Marisa? es una línea de cosmética artesanal tanto para hombres como para mujeres en un inicio comenzamos solo para mujeres pero nos dimos cuenta también que los hombres son muy vanidosos que les gusta cuidarse y ahora estamos también innovando sacando por ejemplo cremas, splash, jabón para hombres es todo artesanal lo hacemos totalmente a mano no utilizamos químicos tratamos de hacer lo más natural posible el producto sí y tampoco utilizamos parabenos ni utilizamos la mínima cantidad obviamente para que el producto se preserve de preservantes pero hacemos lo más natural posible bueno ¿desde cuándo tienes este emprendimiento? sabes que estamos de aniversario justamente la otra semana cumplimos un año un año un año ya así que bueno felices felices porque ha sido algo realmente satisfactorio tener algo tuyo tener algo propio y trabajar por un sueño y sobre todo verte también en tu emprendimiento a veces la gente dice esta es la televisión ¿será de acercarme no acercarme? ¿cómo te has sentido ese feeling con el público un poquito? bueno sabes que sí porque a mí me toca atender la isla entonces nos turnamos hay muchas veces ¿no? ella no es la de la tele claro sí se acercan muchas veces me piden fotos me dicen ay pero usted ha sido flaquita pero me dicen pero si usted ha sido chiquita me dicen la tele se le ve gorda así entonces siempre salen con los comentarios pero claro es súper lindo que la gente se te acerque y te tienen receló a veces sí a veces sí como que se acercan temerosos a veces ya tú ves que te están viendo de lejos que quieren pedirte una foto y yo les digo pero vengan vengan a tomarse una foto a veces como que piensan que uno es inalcanzable ¿no? porque sales en la televisión pero no es así bueno y eso es lo chévere ¿no? que tú eres una persona muy sencilla y que también atiendes en el tema de tu negocio ¿no? o sea en tus ratos libres me imagino tú vas y estás en contacto con la gente también ¿no? sí, 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 sí la verdad es que nos tenemos que turnar todavía es muy pequeñito el negocio es un emprendimiento realmente y tenemos un local en el bosque una isla de ahí tenemos todos productos de cosmética artesanal también hacemos recuerdos para cualquier tipo de evento sin problema sin problema pero como es tan pequeño todavía el negocio todavía nos tenemos que turnar no tenemos todavía la capacidad de contratar más gente entonces nos turnamos con mi cuñada con la chica que nos atiende en la isla que nos ayuda en la isla y yo entonces nos turnamos ahí nos acomodamos los horarios entonces yo estoy una o dos veces a la semana dependiendo de la necesidad estoy ahí atendiendo la isla así que pueden en cualquier momento aprovechar a comprar y de pasito podemos conversar no mentira bueno estamos casi en la parte final de feedback ¿cómo te ves María Isabel de aquí a cinco años por ejemplo? bueno yo creo que ya más consolidado el negocio me encantaría o sueño con la posibilidad de que la empresa crezca un montón con el sueño de contratar más gente ¿sí? de contratar más gente de poder dar trabajo a más personas ese es un poco el sueño que tengo ¿sí? si es que logramos tener un beneficio para nosotros también me gustaría poder dar un beneficio a la gente poder contratar más personas eso en el ámbito empresarial de ahí creo que nunca abandonaría el periodismo nunca lo dejaría por nada del mundo quiero morir haciendo periodismo quiero seguir encontrando historias ayudando a la gente no sé tal vez estudiar ahora una maestría eso todavía me toca elegir si es referente a periodismo o también referente a negocios tengo que pensar bien en este tema pero yo quiero hacer periodismo hasta el último día de mi vida bueno Marisa ¿qué les dirías como mensaje a todas las comunicadoras y comunicadores a toda la gente que quisiera seguir comunicación? que han escogido la mejor labor del mundo que no lo duden ni un momento hacer periodismo es lo mejor tienes tantas oportunidades de conocer tanta gente y distintas realidades que yo creo que a la final te hacen crecer como persona como ser humano que no duden ni un minuto de escoger esta maravillosa labor porque más que una profesión yo creo que es un estilo de vida tú no sales del trabajo y dejas de ser periodista si todo el tiempo estás en esta labor tan maravillosa y que piensen mucho solamente en dos cosas una que no tienes horario como ya lo mencionábamos sabes a qué hora entras pero no sabes a la hora que sales y segundo que no es bien pagado así que si se quieren hacer millonarios no cojan esta profesión o esta labor busquen otra cosa porque lamentablemente yo creo que esto es más un amor a la camiseta porque económicamente no es que te da te da para vivir sí pero no te vas a hacer millonario ok muchísimas gracias Marisabel Carmiñani con nosotros en Feedback muchísimas gracias espero que te hayas sentido muy cómoda gracias por aceptar esta invitación y esperamos verte muy pronto con el tema de tu emprendimiento también en las futuras semanas para poder conversar gracias a ustedes me he sentido como en casa y ya les tomo la palabra espero que nuevamente me inviten estar tener la oportunidad de estar nuevamente al fin solos y en Feedback por supuesto en algún momento así que muchas gracias también a todos los que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando un abrazo y a todos los que y a todos los que